¡Rururum! ¡Vamos! Señores y señoras, se fue el invierno. Puesto número 5. Bueno, déjalo, son los caritís. Mañana miércoles, ya es 21 de septiembre. ¿Cómo vas a recibir la primavera? Te lo puedo contar yo con mis caritís. Presta atención. Muy bien. Se fue el invierno, como te lo dije. Es momento de estar muy cuidada. Sacá turno ya con la depiladora definitiva que vuelve la mini a full. Y más que esto. Un pelo tengo yo. Son hijas de Soprano. Tengo la Soprano. Mirá, ahí está el bien de caritís. Mirá, acá tengo una foto mía justamente en México, Tulum, donde estaba todo mostrando una producción de foto. Toda mi cuerpa, ¿ves? Entre las ruinas. Cuerpa. Entonces, dos, cuatro. ¿Qué pasa? Llega el verano. Sí. Está uno blanco. Sí. Entonces tenés que sopletearte toda. Bronceado ayuda más para todo tu cuerpo. Ah, necesito tomar un sol. Y como que te ve más saludable. Y además, te marca más las abdominales y el cuerpo todo. Ah, eso es lo que tengo que hacer. Mirála, sopleteada lo que es ella. Sopleteada. Vamos a lo de Lili a sopletearnos hoy. Ay, no, Lili. A Lili no la veo a su montón. Un beso. No, tres. Mirá qué lindo, tres. Aprende a hacer tragos nuevos primaverales. Ah, eso sí. Así sorprende a todos tus amigos y en todas las fiestas se da como más fiesta calor, fiesta calor. Ay, rara la foto de los tragos. ¿Qué estás tomando, amores? Un gin tonic. ¿Qué estás tomando gin? Un gin tonic. Fondo blanco. Heredero de mi amigo, de nuestro amigo heredero. Besos herederos. Yo sentí olor al alcohol. A ver, dos. Dos. Empezá a organizar tu guardarropa de verdad. Sacá todo lo que no uses más. Ay, claro. Y ponés look nuevo de colores. Y divertite más para impresionar a los demás. Ah, mirá ella cómo está ahí ordenando el guardarropa. Mirá ella cómo ordena el guardarropa. ¿Cómo estás? Mirá, yo estoy ahí ordenando el guardarropa. Miren, chicos, cómo ordena el guardarropa. Y es verdad lo del sopleteo que le marcan las abdominales. Con la tanga de mi línea, de la misma bendita. Esa tanga divina, ¿de quién es? De mi línea. De mi línea, amor. Igual vos la se levanta la remerita y se ve todo ahí, ¿eh? Esa la corté yo con una tijera. Ay, qué broma. No, no, es una habilidosa con las manos. Siempre hay que crear un nuevo look. Y el último look, presta atención. Sí. Perdón que me tengo que levantar el vestido que voy a sortear para ustedes. Ah, sí. Es momento de separarse. Sí, me encanta. ¡No! Sí, me encanta. Ay, eso lo mandó a escribir Eugenia. Es tremendo. No quiero estar dando este consejo. Ay, Eugenia, diciéndole cosas a la familia. Pero no quiero dar este consejo. No, porque Eugenia le dijo al marido, ¿sabes qué? No separemos. No, no, que yo te amo con toda mi alma, mi vida. Es que llegó la primavera. ¿Y qué hago? Ah, no, qué lindo el motivo, ¿no? ¿Y por qué te separas? Pues llegó la primavera. Tu pareja de invierno. Sí. Ay, gris, verde. Ya no tengo frío. Ya ese gordo que te sirvió para dar calor, chavo. Con pelos en la panza. Ya no tengo frío, amores. Te dijo que no. Ya no tengo frío. Ahora tengo calor. Así que, soltera, en verano, sentite mucho mejor. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Es tremendo cómo la usan a Karina, la productora, para tirar mensaje a la familia, que la nena escuche. Sos tremenda, Eugenia. Muy bien, amor. Y gracias. Si no estás enamorada, ¿no? No sabía que Eugenia se había separado. Y no, y mirá por lo que le hace decir a ella. Si estás enamorada, no. No, no, la mamá de enano destrozada en este momento en la panza. Estaba que esté llorando, nuestra productora general. Bueno, queremos contar, como parte de la intimidad, porque nosotros contamos todo, nos abrimos. Sí. Yo vi que estabas re... Que uno de los secretos que tengo es que nos vamos al corte. Y lo más importante, mientras nos vamos al corte, les voy a contar de la separación de Eugenia, que es nuestra productora. Se fue a París. Ella, y no sé lo que pasó. A ella se enamoró de uno de los afroamericanos, que era el modelo, que se llamaba ayer. Y se lo dijo que estaba bien.